La presa internacional recoge de manera muy destacada la salida de Iker Casillas del Real Madrid con gran riqueza tipográfica en Francia. El diario L'Equipe titula Casillas empujado hacia la salida en referencia a las formas en la despedida del capitán del Real Madrid. Y mientras tanto en Argentina el diario L'Equipe titula en francés C'est fini y lo acompaña de una foto de Iker Casillas secándose las lágrimas en su rueda de prensa de despedida. Ya en Inglaterra el diario The Guardian titula Iker Casillas se despide del Real Madrid entre lágrimas y confirma su mudanza a Oporto. También en las islas británicas The Mirror titula la leyenda del Real Madrid Iker Casillas rompe llorar en su despedida antes de irse a Oporto. Y donde sin duda le esperan con los brazos abiertos es en Portugal, uno de los diarios deportivos principales. Oyogo dice oficial Casillas de camino. Las negociaciones volvieron a complicarse pero el día terminó con el Real Madrid anunciando que el portero va a jugar en el FC Oporto.